Fueron celebrados los 45 años de la creación de la Academia de Karate Do Miyazato de Belville y dialogamos inicialmente con uno de sus responsables, Carlos González. Sí, primero estoy muy contento, muy agradecido que ustedes han venido a hacer una nota y yo ha sido todo un esfuerzo de cuando yo empezamos el arte y gracias a la Escuela Miyazato, que nos dio todo, que siempre aprendió y siempre nunca los dejó de proteger, por eso estoy muy contento y muy orgulloso y yo seré fiel a la Escuela hasta el último día de mi vida. También estuvo presente en los festejos de dicha Academia uno de los hijos del Sensei que introdujo el Karate Do en la Argentina, en este caso Masatoshi Miyazato. Esta hermosa ciudad siempre nos ha acobijado con los brazos bien abiertos y bueno, son 45 años de estar acá con la presencia de mi padre que hoy día no está pero está en los corazones de todos nosotros y siempre con el objetivo de la Escuela Miyazato que es formar un ciudadano ejemplar. ¿Qué mejor que ser representado por una familia entera que se dedica a la gran familia de la Escuela Miyazato? Me refiero a los papás de Mariano, me refiero al compañerismo del señor Charlie que inició todo esto, darle la posta a Mariano y Mariano agarraron a Charlie como el hermano mayor y bueno, todo esto es un sinónimo de la familia, ¿no? Donde el ciudadano, su obra maestra es la familia, ¿no? Bueno, es el objetivo de la Escuela Miyazato. Sensei, bueno, y esta escuela ha sido un verdadero foco de difusión de toda esta cultura del Karate, ¿no? Bueno, como es la palabra cultura, es tradición, de que el hombre existe, nace la familia y a través de la familia nace la cultura, o sea que la cultura y la familia van del mismo lado y la escuela está dentro de eso y es una forma de proteger esta reliquia que es la del ser humano, bueno, es nuestro deber seguir cultivando a través de la práctica de la Escuela Miyazato de Karate II, formar los niños, hay muchos niños, hoy lo van a ver desde los 5 añitos o 4 añitos algunos y ya gente que tiene más de 80 años que están practicando y bueno, esa es la escalera que uno muestra a todo este pueblo argentino y con la presencia de la Escuela Miyazato a nivel internacional, que hay gente de Chile, de la isla Pascua, que han venido pura exclusivamente para este evento de la Escuela Miyazato, 45 años, en Belleville. Tuvimos además la ocasión de dialogar con dos mujeres que llegaron expresamente desde Okinawa, Japón. Me llamo Kaur, me llamo Miki. Bueno, bienvenidas, vienen desde tan lejos, ¿por qué esta decisión de llegarse hasta Belleville para participar de este festejo de la Escuela Miyazato? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué estaτηada de la Escuela Miyazato? ¿Por qué está aquí hasta Belleville? ¿Por qué este objetivo? ¿Por qué está aquí? ...conocen al señor Mariano Montodoro de hace varios años atrás. Ellos venían acá a Argentina, también en parte porque sabían que estaban los 45 años acá en Belleville, de la escuela. Y bueno, venían a visitar y por supuesto venían a apoyarlos en esta celebración. Muchas gracias por hacerse tantos kilómetros para venir a compartir esto aquí en la ciudad de Belleville. A ver, ¿algo para decirme? ¿Algo hay algo que hay que decir? ¡Ah! ¡Argentina, me encanta Argentina! Muchísimas gracias. Asimismo llegaron a Belleville representantes de las Academias Millasato de una localidad cercana a Santiago de Chile y de la Isla de Pascua. Muy buenas personas, mucho cariño, mucho amor y yo creo que ese hace mover montañas y hace venir a un polinesio de tan lejos, tomar un vuelo de cinco horas, después esperar dos días, después tomar otro vuelo hasta acá, para encontrar muy buenas personas, que es lo que motiva mucho mi incentivo por el karate, que es un camino, yo creo, espiritual que logra centrar a las personas en la vida. Muy buena gente también. Sí, siempre hay que estar con la familia, la familia Millasato es grande, está en la Isla de Pascua, llega mucho más lejos que en la Isla de Pascua, así que para nosotros es un honor y es más una obligación estar festejando los 45 años acá en Belleville. ¿Y ustedes ahí en la Isla de Pascua cuánto tiempo hace que están? 20 años yo yo viviendo en la Isla de Pascua, ando con un chico de acá que es ICA, que es un instructor, y él es autóctono de Isla de Pascua, de Históricas. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por la visita, realmente, muy amable. Gracias a ustedes. Y el señor de Chile, ¿sí? De Santiago. De Santiago. Sí, de Capital, una localidad cercana a Santiago, Peñaflor. Peñaflor. Es como parecido a Belville, un pueblo semirural. Pequeño así. Claro, y ahí estamos hace unos 10 años practicando y enseñando en nombre de la escuela Millasato. Muchas gracias. Gracias.